Como todo emprendedor, a veces me he debatido entre atender a mis clientes, dedicarme a hacer mi negocio, dedicarme a crear y a mejorar mis productos o esclavizarme en una red social. Y sí, como creador de contenido, como persona que presta servicio de marketing digital, asesoro a otras marcas en redes sociales y presto el servicio de community manager y posicionador de marca a través de medios digitales, sí, también me aburrí de Instagram. Y, ¿te has preguntado alguna vez cómo solucionar eso y para qué te sirven entonces las redes sociales? Bienvenidos a Un Nuevo Lunes Naranja. Sí, lo reconozco y lo repito. Me aburrí de Instagram. Incluso las redes sociales hasta han llegado a aburrirme en general. Las redes sociales como un proceso personal de querer compartir mi vida y querer compartir lo que hago y decir en cada lugar donde estoy y poder decir que viajo, muestro, digo y que tengo que subir una foto inmediatamente, de eso sí me aburrí un poco. Y por el afán de querer estar siempre presentes y ser muy constantes, nos pasa eso, de que o prestamos mejor nuestro servicio o ponemos lindas nuestras redes sociales. Y la más agotadora de ellas es Instagram. Porque es la más tentadora para recibir likes, es la que tiene más fácil esa parte de mostrar visualmente en fotografía o en video lo que tú haces. Y es la que más te llena porque es la que el público como usa bastante recibe esa interacción casi que inmediatamente. Pero entiendo, eso sí es muy valioso, el por qué una red social es importante para una marca. La instancia más grande de por qué una red social le puede servir a tu marca de una manera enorme es porque te ayuda a cumplir ese social proof, esa prueba social, esa demostración hacia el mundo de decirle yo existo y esto es lo que hago. Imagínate ir a un restaurante en el que tú quieras ir a comerte algo delicioso porque alguien te lo recomendó pero lo buscas en redes sociales y no existe. Todo eso hace inmediatamente hoy día que la persona sienta cierta desconfianza de tu marca. Porque aunque tú lleves años trabajando, si las personas no ven lo que tú has hecho, los clientes que has tenido, los trabajos anteriores que has muestro, no ven tu producto, no ven tu servicio, no ven de qué se trata, quizás ni entienden cómo se ve, ni cómo saben, ni cuánto cuesta y no te reciben ninguna información en redes sociales sobre tu marca, probablemente pasen la página a otro que sí lo tengan. Por eso, y solo por eso, lo cual ya es bastante, es importante tener presencia. Presencia con contenido que valga la pena mostrar al mundo. Y para que no te canses por esas temporadas y tampoco caigas en esa monotonía de estar pegado y metido a tu Instagram y a tus redes sociales y descuides tu propio negocio, te recomiendo que uses la planificación de contenido que pienses y te dediques quizás medio día o un día completo de ser necesario a pensar que vas a publicar uno de un día para otro, las semanas e incluso meses de anticipación. Para que puedas sacar el tiempo verdadero de planificar tu contenido, crear tu contenido, escribir y diseñar y poder gestionar un plan de contenidos que te ayuden a ti a quitarte ese peso de encima y te dediques a lo verdaderamente importante de tu negocio que es atender a tus clientes. Si te cansas es porque estás en la monotonía del día a día y por eso te lo repito, planifica. Planifica y disfrútate el viaje de hacer contenido y contarle al mundo lo que tú eres, lo que tú haces, lo que a ti te apasiona hacer y con eso será como una forma que le contaras en cada post, en cada oportunidad que tengas a la gente quién eres y por qué haces lo que tú haces. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendonado Chávez y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, recargado de muchísimas ganas para que sigas en esa tarea de hacer crecer tu emprendimiento y hacer crecer tu presencia en redes sociales. Y porque siempre es un honor y un placer hacer todo esto para poder vernos nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.